Pierde peso y gana vida. Eso es nuestro nuevo buque de ataque de CDN Canal 37, donde tú vas a ser seleccionado y te vas a llevar una bariátrica y te vamos a cambiar la vida 100%. Entonces, vámonos con esto rápidamente, porque Efraín Pimentel es un joven dinámico y creativo que trabaja como digitador en una escuela de Baní, pero que ha tenido que lidiar toda su vida con el acoso por la obesidad. Con apenas 33 años, tiene más de 400 libras que le impiden formar familia y que alimentan el temor de desarrollar las terribles enfermedades que le quitaron a su madre y mantienen a su padre postrado. Karlyn Cuevas nos lleva a conocerlo. Villasombrero es uno de los tantos sectores de Baní y la ciudad del Mango. Allí vive Efraín. Bienvenidos a mi hogar. Reside con su padre, una tía, hermanas y sobrinos. Te estimo eso. Allí convive también con el peso de la obesidad mórbida. Si me pongo a hacer ejercicio, vienen los dolores en las rodillas, puede venir la fractura en los tobillos. Son 434 libras en un tamaño de 5 pies y 11 pulgadas. Yo era jugado a softball cuando tenía menos peso. Tuve que dejar de jugar porque sufrí una lesión. Esta peligrosa condición además la ha impedido formar familia, ser más productivo e incluso terminar la maestría que inició luego de recibirse como administrador de empresas, porque simplemente no puede evitar quedarse dormido en cualquier momento. Está solamente me falta la tesis, que por cuestiones de la pandemia y mi condición de salud también me afectó. A veces me quedaba hasta dormido en las clases. Pero trata de sobrellevarlo trabajando en esta escuela donde es digitador de 8 a 4. Y sigue la jornada hasta altas horas de la noche desde su casa. Eso ha sido parte de lo que me ayudó a acumular el peso. Tiene casi 34 años, pero viene luchando contra la obesidad desde niño. Siempre estamos haciendo un chiste, haciendo un cuento para pertenecer al entorno, para pertenecer a los amigos, para disimular que no nos hieren ese bullying. El acoso más cruel se queda corto frente al episodio que sufrió entre 2018 y 2019. Mi madre diagnosticada con Alzheimer a los 53. Mi padre tiene 62 y ya está amputado de ambas piernas. Un golpe fuerte, la pérdida de mi madre. Por la misma depresión y la presión, sufrí un accidente cardiovascular aquí, que me provocó una parálisis facial. Ahora teme sorpresa también de esas enfermedades hereditarias y ve en la bariátrica su salvación. Con este cuadro de obesidad que llevo, el porcentaje de vida no llega ni a los 40. Por eso quiero, quiero otra oportunidad. Efraín Pimentel asegura que de ser escogido para perder peso y ganar vida, volverá a ser aquel creativo, emprendedor y activista por el bien de los suyos. Carolyn Cuevas, CDN. Gracias.